La segunda edición ya, que nos toca ser anfitriones, así que contento de poder recibir a más de 40 equipos que van a estar participando de diferentes partes del país y ver cómo crece esta actividad del adulto mayor. Nos tocó hace poco hacer sede en lo que es Tejo, hoy nos toca el Ñucon. Y bueno, contento porque en San Rafael tiene la característica de que esta es la segunda edición, pero ya tiene un programa que tiene una vigencia de 7 años, donde esto es el resultado final a una liga municipal de Ñucon, local. O sea que nuestros adultos ya no solo tienen su espacio, sino que también tienen su competencia, su continuidad y también esto, el de interactuar con diferentes partes del país. La dirección de deporte, como muchas áreas del municipio, trabajan en toda la franja etaria, desde el niño que comienza con la actividad deportiva hasta el adulto mayor, como podrá ver hoy. Y no solo en una disciplina, sino que en varias actividades, articulando con arte, con cultura, con un montón de actividades. San Rafael es un departamento que trabaja mucho, que hoy seamos sede no es una casualidad. Como te contaba anteriormente, tenemos una liga muy fuerte donde participa no solo San Rafael, sino otro departamento como Alvear, Malargue, San Carlos, Santa Rosa. Y bueno, esto es el resultado final a ese gran trabajo que tenemos con el adulto mayor. Acá mayores de 50 años, Polideportivo número 2, que en el sector del albergue, Polideportivo número 1, y un montón de centros más, Honor y Patria, La Colina, bueno, un montón de centros que hay que pueden venir a preguntar a cada dirección de deporte por los diferentes centros, el más cercano a su casa, por así decirlo, que hay actividades para todos. Y déjame agradecer, porque esto no es solamente dirección de deporte, Municipalidad de San Rafael, sino que es un grupo, un gran equipo que se ha conformado con todos estos adultos mayores y que hacen posible esto. ¡Gracias!